Desde lo alto de la sierra Salió un gallito dragado Allá en Aranjo de Chila Siempre ha sido muy mentado Martín Sánchez es un hombre Por todos muy respetado En su por bien arreglada Por modesto se pasea Con su gente bien armada Listos para lo que sea Nunca le faltan los verdes Buenos negocios arrea Cuando va de vacaciones A Michoacán que es su estado Con el grande se pasea Y amigos de esos de grado Pues tiene buenas palancas Aquí y en el otro lado Alegre y muy buen amigo Yo lo tengo comprobado En las buenas y en las malas Martín ya lo ha demostrado Siempre te tiende la mano Nunca te deja pa' un lado De su tierra no se olvida Aunque vivió en la pobreza Él no presume de nada Mucho menos la riqueza Claro si tienes magallas Segurito que progresa Desde lo alto de la sierra Ya me voy a retirar Adiós naranjo de chila ¿Cómo poderte olvidar? Me voy con rumbo a modesto Pero pienso regresar Adiós naranjo de chila